Buenas noches, bienvenido a este primer concurso de Canción Española de Olivares, al que hemos querido titular, haciendo honor y nombre a nuestro pueblo, Olivo de Tlal. Y el rosa mora, ya nace de nuestro suelo, le sirvió de cantabolo, y en un quejito de esos ojos fue el misterio de la luna por el río, que yo moro, ay, ay, que yo moro. A decirle a una morena, vida mía, que te quiero, pa' expresar la valentía de un buen mozo frente al toro, para el llanto y la alegría, para cobrar un tesoro, campana de plata y de oro, siempre tiene hasta la lucía, que yo, que yo moro. De Armería hasta Málaga a la media, desde Ronda a Punta Fría, la melodía, prima hermana de los monómbolos de la monería. Por seguidilla, se vistió vestido largo, la ginalda de Sevilla, por martinete, silba la negra, naí, y en los altos minaretes, que yo moro, ay, ay, que yo moro. Pa' decirle a una morena, vida mía, que te quiero, pa' expresar la valentía de un buen mozo frente al toro, para el llanto y la alegría, para cobrar un tesoro, y la alegría, para cobrar un tesoro, siempre tiene hasta la lucía, que yo moro. La alegría, para cobrar un tesoro, siempre tiene hasta la lucía, que yo moro. Gracias.